Lindo, debemos de carnavales, vamos con Andrea Orbe, ella está, y yo les conté el tema del carnaval de Amaguaña. Ahí la Policía Nacional dará a conocer el operativo y control de seguridad que van a poner en marcha durante estos festejos preparados justamente por esta parroquia a días, que ya muy poquito del carnaval. Así que, Andrea, buenos días, adelante, operativos, importante esto. Hola, ¿qué tal, Robert, amigos televidentes? Buenos días, así es, amanece frío también en las parroquias de la capital. Sin embargo, nosotros estamos aquí con información importante. Ustedes ya se estarán preparando para venir también al tan nombrado carnaval de Amaguaña, pero una de las cosas más importantes que tendrá también este carnaval es la seguridad. Precisamente ya me encuentro yo con el Teniente Coronel Javier Pozo. Buenos días, coronel. Coméntenos entonces en qué va a consistir este operativo que ustedes ya tienen planificado. Sí, muy buenos días. Soy el Teniente Coronel Javier Pozo, jefe de operaciones del Distrito Los Chillos. Sí, específicamente, pues la Policía Nacional del Distrito Los Chillos ha creído conveniente y tiene previsto contar para este evento cultural que es el gran carnaval de Amaguaña con cinco señores oficiales superiores, aproximadamente 500 policías, de servidores policiales técnicos operativos en el área preventiva y también en el área investigativa. Este desfile se va a desarrollar el día domingo. Es un desfile, como tienen conocimientos ustedes, de gran importancia. Ocupa el cuarto lugar y es por esta razón que la Policía Nacional va a brindar todas las seguridades en el transcurso del evento que se va a desarrollar el día domingo, que es el desfile del carnaval de Amaguaña. Pero asimismo se desplegarán, entiendo yo, desde que se inicia el feriado de carnaval. Sí, efectivamente. Están destinados todos los miembros de la Policía Nacional en diferentes sitios turísticos, en el área bancaria, comercial. Está desplegado todo nuestro personal para dar la seguridad a la ciudadanía y ellos puedan festejar este carnaval de la mejor manera. Perfecto. Muchísimas gracias, coronel, por esa información. Y como no podía faltar, no podía ser de otra manera, ya nos encontramos también con Paquito para que nos dé las debidas recomendaciones. Paquito, buenos días. Buenos días. Hola, te saluda Paquito Policía. En este día quiero recomendar a mis vecinitos y vecinitas que si van a salir de viaje en este feriado de carnaval, no se olviden acercarse al UPC más cercano para que mis compañeritos te visiten periódicamente en tu domicilio. No te olvides que este es mensaje de Paquito, tu amigo policía. Perfecto. Muchísimas gracias, Paquito, por esas recomendaciones. Así que ya lo saben, amigos televidentes, si vienen al carnaval de Amaguaña, va a haber toda la seguridad por parte de la Policía Nacional. Con esta información, Robert, yo me despido. Ustedes siguen con más en Estudios. Buenos días. Importante.